Hola compulsivas y compulsivos, les doy la bienvenida a mi canal, soy Luis María Bristilo y ante todo les quería desear un muy feliz 2021, hoy en el primer video del año, quería compartir una lectura distinta relacionada con este libro que vemos acá que se llama Crímenes de Ferdinand von Chirach, bastante complicado el nombre para pronunciarlo, el apellido. Primero, miren qué bonito que empezamos el año con una lectura rápida por lo extensa que es el libro. ¿De qué se trata esta novela, mejor dicho, esta lectura de hoy? No digo novela porque ahora les voy a explicar por qué no es una novela. Antes quería hablar un poquito del autor del libro, es un abogado de Berlín, tiene más de 700 casos, casi todos como abogado defensor, que en el año 2009 lanza, publica, mejor dicho, este libro que tengo acá en mi poder, seleccionando 11 casos de toda esta larga trayectoria, en los cuales lo hacen en forma de relato. Para aquellos que son especialistas en literatura, seguramente lo van a definir como una prosa seca, o sea, corta, que es de fácil entendimiento para los que somos mortales en este sentido. Los casos no están presentados de una manera jurídica que lo pueda hacer pesado o que no lo podamos entender, sino que todo lo contrario es de fácil lectura, de fácil comprensión, porque el autor no se dedica al caso en particular, sino que no se dedica a los que cometen los crímenes, que en realidad no todos los casos que se comparten en el libro o que se desarrollan en el libro son crímenes, en algunos casos que son robo. Y en su prólogo el autor nos dice que todos tenemos, no digo yo una beta de criminal o de asesino, pero todos estamos expuestos a que podamos tener alguna situación límite en la cual nos transforme en una situación complicada y compleja en la cual va a ser muy difícil salir. Él dice que ha tratado con prostitutas, ha tratado con traficantes de droga, con en algunos casos hasta asesinos y demás, y es lo que ha estado buscando o que ha querido transparentar en estos relatos, es la esencia humana, el por qué se llega a una situación límite como el caso de un asesinato. Él dice también en el prólogo que a lo largo de nuestra vida es que como que nosotros estamos bailando sobre un hielo cuya capa es muy fina, y obviamente debajo está el agua congelada, y que sin el peso de nuestra vida lo suficientemente importante, ese hielo se va a resquebrajar y vamos a morir en el acto, ¿no? Entonces la intención es que en nuestras vidas podamos seguir danzando o bailando sobre esa fina capa de hielo. Es un poco lo que nos dice el prólogo del autor, ¿no? Y que él también se inspiró mucho, que tuvo como ejemplo a un tío de él que fue juez, muy renombrado también en Alemania, de mucha, de una trayectoria impresionante, y bueno, al final, fíjense que él después nos cuenta ahí en este prólogo también de que el tío se termina suicidando, ¿no? Como que se había asqueado al final también de todas estas situaciones, de todas estas realidades en los casos que él tuvo que tomar una determinación, ¿no? entre la vida y la muerte o la condena o la absolución de una persona. Como les decía, son 11 casos o 11 relatos. Están redactados de una manera, como les dije antes, como si fuera una novela y que no llega a ser novela porque él dice que estos casos están extraídos de casos reales. Y no, no he visto tampoco después en internet, he buscado a ver si hubo alguna demanda contra alguno de estos casos que él publica. No he visto nada, por el contrario, o sea, como que o bien han sido tomados de hechos reales o de casos reales o casos reales en los cuales le ha hecho alguna modificación para poder volcarlo en este libro. Como les dije, son 11 casos. El primero se llama Fagner. Fagner es un médico rural, podríamos decir, o familiar, de muy buena posición, de muy buen renombre, en donde él se desempeñaba como médico. Obviamente que eso le permite también tener un buen pasar, ningún problema económico, aparte una conducta intachable en todo sentido. En su juventud conoce a la que iba a ser después su esposa. En el viaje de bodas en Egipto, ella le hace prometer al médico que no lo va a abandonar nunca, que no le falle nunca, porque ella ya había tenido una mala experiencia en donde había quedado embarazada y la abandonó, el que la había dejado embarazada y tuvo que abortar en ese momento. Entonces le hace prometer al médico en el viaje de bodas que no lo tiene que defraudar, que no lo tiene que abandonar nunca. Se casan y después comienzan con el paso de los años a descubrirse otra personalidad de la mujer que está permanentemente atosigándolo, incitándolo a él a que es un inútil, a desvalorizarlo totalmente, siendo que él era una persona totalmente contraria, porque, como le dije al principio, tenía una conducta intachable y era reconocido en todo su entorno, en la comunidad donde él prestaba asistencia como médico. Y bueno, ahí se va a desencadenar una situación en un momento determinado en la cual va a aparecer o va a intervenir el autor del libro, obviamente como abogado. No quiero contar más en este primero, esto es uno de los relatos que me gustó de los casos. El segundo caso se llama el cuenco de té de Tanata, que es como una especie de reliquia antigua que entran unos malhechores en una mansión y roban esta antigüedad. Acá, bueno, se desarrolla una situación en donde ellos quieren vender después de esta antigüedad y el dueño de la antigüedad tiene toda su, no sé si llamarle como mafia, pero todo su entorno, su guardaespalda y demás para empezar a cazar a estos ladrones. Y ahí empieza toda una situación de enredo porque va a aparecer también un traficante de drogas en el medio y demás. Y cuando se llega a una situación límite es cuando recurren a este abogado, a Ferdinand von Schirach. Y tampoco cuento más porque, si no, fíjense lo que es el libro, le estoy contando todo. El tercero se llama el violonchelo. Son dos hermanos que viven con su padre. El padre es un empresario muy multimillonario. La madre falleció en un accidente, cayó desde un edificio que lo estaban inaugurando, creo, una cosa así. Y ahí se genera una relación, creo que casi hasta incestuosa, entre los hermanos. El violonchero se llama así el caso porque la hermana es la que está especialista en tocar el violonchero. El padre es muy despótico y siempre lo minimiza o siempre lo critica al hijo varón. Y bueno, eso también va a ayudar a esta relación entre ellos. Hasta que, bueno, en un momento dado esto se va a terminar una situación muy conflictiva entre los hermanos. Y ahí después va a aparecer también este abogado von Schirach. El cuarto relato o caso se llama el erizo y ahí es un robo, se perpetra un robo en una casa de empeños. Y luego el robo lo realizan partes de una familia, hermanos de una familia libanesa que se llama, por ahí estaba la Abouf, o Fataris, algo así creo que se llamaba, creo que era ese nombre, perdón, el apellido de la familia. Era un montón de hermanos y obviamente lo apresan por las cámaras de vigilancia a uno de los integrantes de la familia. Y hay otro hermano que todos piensan que es el más tonto de la familia, sin embargo es el más inteligente. Y vamos a ver que él aceptó un ardil para poder, entre comillas, salvar al hermano. Eso también está muy interesante. El número 5 se llama Suerte. De esta creo que hay una película también, se llevó al cine. Y también, bueno, de varios casos también se va a hacer una miniserie o estaban en eso. En este caso, Suerte, aparecen como protagonistas una prostituta que se llama Irina, que es una chica que viene del Este. Suerte pasó por una situación muy traumática en el país, no se nombra el país, pero en una situación muy traumática donde la violan unos soldados que invaden la casa paterna, matan al hermano y a toda la familia. Y bueno, ella la terminan dejando y queda ahí, ¿no es cierto?, en una situación casi al límite. Después termina emigrando a Alemania, obviamente a Berlín también. Y bueno, va a ejercer la prostitución porque es la única forma de poder sobrevivir, teniendo en cuenta también que son inmigrantes ilegales. Bien, al estar ejerciendo la prostitución, fallece uno de los clientes que ella tiene en la habitación donde estaban por practicar el sexo. Y resultó ser que era un político encumbrado de la ciudad. A esto se complica que ella se enamora de un indigente, un alemán que vive también ahí en la zona, en las inmediaciones donde ella trabaja. Se terminan enamorando y ante esta situación, podemos decir, culmina en la que se encuentra esta chica, es muy dramática, él decide ayudarla. Y ahí también corto con lo que pasa en este caso. El número 6 se llama Summer Time y es también un empresario millonario que tiene una aventura con una prostituta en un hotel de lujo. Y cuando él se va, resulta que aparece muerta la prostituta, la encuentra el personal de limpieza. Y bueno, ahí hay también toda una situación donde realmente se recorre. Lo que tiene los relatos es que se va desarrollando, se va perfilando cómo es cada personaje o protagonista. Y en un momento dado, todo contado en tercera persona, en un momento dado aparece el autor del libro en primera persona actuando en el caso. Que no es a nivel investigativo, sino para cómo va a proceder a defender a estas personas. Bueno, el número 7, que se llama Legítima Defensa, son dos cabezas rapadas que están andando con esos bates de béisbol en una estación de tren y van a importunar a un pasajero que está esperando el tren, está sentado ahí en el banco aguardando a que venga el tren. Y bueno, lo empiezan a molestar y demás hasta que en un momento dado, esta persona reacciona rápidamente y deja fuera de combate a ambos cabezas rapadas que fallecen en el acto por los golpes precisos que le da a esta persona. Cuando lo llaman al abogado, resulta ser que esta persona que se defiende, como dice, en defensa propia, en legítima defensa, es un cliente, podemos decir, VIP de Nueva York. Y ahí también dejo el comentario para no avanzar con la historia. El número 8, Verde, se llama, en el caso de Verde, es un adolescente que comienza a descuartizar ovejas, ovejas que son muy grandes porque son de una raza de muy alta calidad. Y hacen la denuncia en la policía, el padre que trata de protegerlo en cuanto a ver cuál es la situación, cómo poder ayudar a su hijo. Y encuentran también que a él le gustaba una chica llamada Sabina, encuentran en su habitación, creo, fotos de la chica y que le faltan los ojos. Y previo a eso viene encontrado en unos cajones de él, ojos de ovejas. Y en forma simultánea la chica no aparece, entonces están todos pensando que él es el que ha perpetrado el asesinato de la chica. Y ahí también los dejo suspenso. El número 9, La Espina, se trata de un empleado o guardián de un museo que trabaja durante 23 años y en un momento dado arroja una escultura de un espinal, se llama, es una postura como que la estatua tiene una espina en el pie. Y la narración en este caso comienza con que se pierde el currículum o mejor dicho el formulario que él tiene que completar al momento de la entrevista. Así que bueno, eso también se los dejo en suspenso, también muy interesante. El número 10 se llama Amor. En el número 10 de Amor hay una situación donde una pareja de jóvenes, él había estado haciendo el amor y él en un momento dado con una navaja le hace todo un corte en la espalda a la chica. Y ya había habido otras situaciones, no de violencia, sino de situaciones límite. Terminan llamando a Von Stilat para atender este caso, para defender a este muchacho. Y ahí bueno, se va a empezar a desarrollar un poco el perfil de este muchacho que ha hecho esta herida en la chica que después no apareció más. Y el último se llama El Etígope número 11. Es la historia de un perdedor nato. Fue abandonado, apenas nacido. Terminó criado en un orfanato. Después fue al servicio militar. Nunca tuvo una situación estable en su vida. Termina también robando. Y un producto de ese robo termina huyendo de Alemania y termina en Etiopía. Y ahí en Etiopía, yo como para dar un cierre a esto, es como que él va a encontrar parte de su vida como una redención. Así que bueno, esos serían los dos relatos. Yo ya les digo, desde ya el primero, el otro que les dije, suerte. El de la chica, la prostituta Irina y el indigente. Y este último, el once, que se llama El Etígope, creo que fueron los que más me gustaron. Pero todos son muy buenos relatos. Hay situaciones, obviamente, desgarradoras por la virulencia que tienen los asesinatos. Pero, insisto en esto, la idea del autor, por lo que a mi modo de ver, es llegar al porqué, a la esencia del porqué se llega a esta situación al límite. Y recordar lo que les dije al principio, en el prólogo del autor, de eso de que estamos danzando sobre una fina capa de hielo y abajo está el agua congelada. Después vinieron otras novelas más, porque esta tuvo un éxito arrollador, esta novela del año 2009. Así que, si bien se me ha extendido un poco con los distintos casos, en ningún caso yo he hecho ningún spoiler, así que no me crucifiquen. Pero se los recomiendo, encarecidamente, su lectura, como les vuelvo a repetir, fíjense lo que es el libro de corto. Y, sobre todo, aquellos que tengan esa orientación en la parte de derecho, seguramente les va a encantar. Pero también lo que nos gustan las historias y el porqué de las situaciones, también nos va a permitir pasar un muy buen rato de lectura. Compulsivas y compulsivos, les doy las gracias, entonces, por haber participado o escuchado esta reseña. No se olviden de darle un like, suscríbanse, reenvíenlo a sus amigos, para que cada vez seamos más los que compartamos las historias y las lecturas que tanto nos han ayudado en este año que ha pasado, 2020, y que nos tienen que seguir ayudando en este 2021 que hemos comenzado. Y será hasta la próxima reseña. En esto que se llama... ¡Gracias!